Silencio, por favor. Vamos a hacer publicidad. En el plató 68 hay... Este lo hago yo para mí, ¿vale? No, no, lo hago para mí y para mis cálculos, ¿sigues? Sí, sí, claro que sí. Rubias, morenas... Me dicen que sí y me dicen que no. Bueno, en el plató 68 hay... En el plató 68 hay mil chicas. De las 200 rubias... 180 se liarían con José Luis. Y las otras 20 están locas. Está claro. Estamos con un montón gordas. Ya tienen en contra de la puerta. 300 de las morenas... No, esto es mucho 70 De las morenas no se liarían con José Luis ¿Tengo datos para rellenar la tabla o no? Pues sé que hay mil chicas Así que esto tiene que ser mil El total Hay 200 rubias Así que aquí tiene que haber un 200 Y 180 si se liarían Luego dice que 70 de las morenas no se liarían De las morenas, 70 ¿Que no qué? ¿Cómo? ¿Que no se liarían? Entonces, 20 rubias no se liarían 20 rubias no se liarían ¿Cuántas morenas hay? Hay 800 morenas Si 70 no se liarían El resto que son 730 si se liarían Así que no se liarían 90 Y si se liarían 910 Lógico 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 Eso es así Esto hay que mejorarlo Pero bueno No, no ¿Qué? Bien Probabilidad Probabilidad De que sea rubia Y si se lie ¿Qué significa eso? De que sea rubia Y si se lie Rubia Buenos días Y Eso significa Y No La U Es unión De U Unión Y la otra Es intersección Probabilidad De que sea morena Y No se lie Están absolutamente locas Probabilidad De que no se lie Locas Probabilidad De que Sabiendo que es rubia Si se lie De las rubias Son 200 Se lían 180 Esto da 0,9 Si expidieran el porcentaje ¿Qué tendrías que hacer? Expresar esto Como porcentaje Lo multiplicas por 100 Y ya está Esto es un 90% Ese hay que mejorarlo Esto tiene que llegar Sin Probabilidad Probabilidad De Que sabiendo Que se lea con José Luis Sea rubia O sea Tú ves una tía conmigo ¿Qué probabilidad De que sea rubia? De todas las tías De todas las tías Que se lían conmigo ¿Cuántas son rubias? No No puede ser Sí Sí, sí puede ser Es que me extraño Porque a mí me gustan más las rubias Pero como hay más morenas Es que yo tengo Sí Yo tengo que darle Pero es que yo tengo que darle a todas ¿Eh? Preferencia Probabilidad De que me diga que no Si es morena Pues hay 800 morenas Y solo 70 me dicen que no ¿Cuánto es 7 partido 80? ¿Cuánto es 7 partido 80? Esto sería un 8,75% Entonces hay que bajarlo